¿Cuántos intentos me tomará a escalar hasta allá arriba como todo un ninja profesional? Pues vamos a averiguarlo, pero antes comenten cuántos intentos creen que me tome a ver si latina Así que primero hice unos cuantos estiramientos para no lastimarme Y luego me puse a medir la pared para ver cuánto iba a tener que saltar Que era un total de 3 marianos y medio Entonces hice el primer intento y la verdad no salió tan mal Así que lo volví a intentar y quedé un poquito más cerca Pero aún así no lo logré Entonces decidí sentarme para pensar en qué otra técnica podría intentar Y decidí que voy a usar ambas paredes para poder tener mejor apoyo Así que lo intenté y la verdad me sentí un poco más cómodo con esta técnica Pero por más intentos que hice seguía fallando Y además ya estaba demasiado cansado Sinceramente ya no quería seguir intentando Pero obviamente no podía rendirme Así que fui a amenazar a la pared Le recé a nuestro todopoderoso Pensé en una nueva técnica para lograrlo Y cuando volví a intentarlo quedé muchísimo más cerca De hecho no sé por qué no me agarré Pero volví a hacer otro intento y finalmente lo logré Aunque no estoy seguro si eso cuenta porque me agarré primero de la reja O díganme ustedes qué opinan